Un rezo en video contra el nuevo coronavirus. El Papa Francisco atendió el jueves el llamado de los obispos italianos, que pidieron a todos los fieles de la península unirse en oración por la noche contra la pandemia de COVID-19. El pontífice dirigió su plegaria a San José. Protege santo guardián a este país nuestro. Ilumina a aquellos responsables del bien común para que sepan, como tú sabes, cómo cuidar a la gente que está bajo su responsabilidad. Dales la inteligencia de la ciencia a aquellos que buscan los medios adecuados para la salud y el bienestar físico de sus hermanos y hermanas. Apoya a aquellos que están ayudando a los necesitados. Voluntarios, enfermeros, médicos que están en la primera línea tratando a los enfermos, incluso arriesgando su propia seguridad. Italia anunció el jueves que prolongará el confinamiento obligatorio hasta el 3 de abril. El país europeo superó a China en cuanto al número de muertes por coronavirus, sumando más de 3.400. A Italia le siguen China con más de 3.200. Irán con cerca de 1.300 y España con una cifra superior a los 800 fallecimientos.